486 minutos con jugadores sub-21 en cancha tiene el Municipal Pérez Celedón tras los primeros cuatro partidos del Campeonato de Clausura. Guillermo Villalobos con 180 minutos, Querales Ríos con 145 minutos, Sebastián Monge con 99 minutos y Leonardo Castillo con 62 minutos. Para el entrenador de los Guerreros del Sur, el cumplimiento de esta regla es un gran apoyo para el fútbol nacional. Ya nosotros hemos ido preparando a nuestros jugadores para saber con cuáles contamos y que tengan éxito, no solo cumplir una regla, sino que tengan éxito y se consoliden en el fútbol profesional. Tener jóvenes dentro del equipo tiene ingredientes muy importantes para un entrenador, comentó Chávez, quien en el pasado sacó figuras que trascendieron desde Pérez Celedón a otros equipos del fútbol nacional. La energía y la emisión que muestra el grupo, junto a eso, hay gente que quiere posicionarse, trascender, hay mucha gente joven que está buscando sus sueños, hay otros de recorrido que son necesarios. La Juventud Pedecampo, en el Pérez.